La próstata es una glándula que se encuentra en la pelvis de los varones en la salida de la vejiga justo. ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve la próstata? Pues la próstata lo que hace es producir, es una glándula, es decir, secreta, produce el líquido y la nutrición necesaria para que los espermatozoides se junten a este líquido, constituyan el semen y luego en la eyaculación los espermatozoides puedan sobrevivir los 15, 20, 30 segundos que necesitan para intentar fecundar el óvulo. ¿Cuál es el policía que le dice si tiene que producir o no? Las hormonas masculinas, la testosterona. Entonces, la producción de testosterona regula el crecimiento de esta glándula. Si tenemos mucha testosterona o si en esta regulación de la testosterona sobre el crecimiento una de las células se vuelve loca, la hemos liado y ya tenemos un cáncer. Cuando ya esa célula pierde la capacidad de que las células vecinas y otros factores que hay alrededor la detengan en su crecimiento y empieza a crecer, pues empieza a crecer indefinidamente y va a ir, como siempre, en todos los tumores. Va a ir cogiendo tamaño, cogiendo tamaño. Primero le afectará localmente a la glándula, a la propia próstata, tiene el tamaño de una castaña y empieza a tener mayor tamaño. Luego invade las estructuras vecinas, puede invadir las vesículas seminales que también caen por ahí, están detrás de la próstata, puede incluso llegar a invadir el recto y como es un órgano que está abocado a un conducto que da al exterior, en este caso la uretra, la próstata tiene mucho drenaje linfático. El cáncer de próstata se tiende a escapar por vía linfática y puede dar ganglios a nivel de la pelvis. Y además, en cuanto invada un vaso y esas células pasen al torrente sanguíneo, ese cáncer de próstata va a irse a cualquier sitio del organismo. Será lo que veamos un poco más adelante como un cáncer de próstata metastásico. Los síntomas y los signos que producen un cáncer de próstata, la verdad es que no son muy floridos. De hecho, es muy frecuente encontrar un cáncer de próstata en un varón al hacerle un tacto rectal o al ver que tiene una cifra de PSA elevada y el varón no nos refiere que ha notado absolutamente nada. Se suele confundir mucho con el síndrome miccional obstructivo propio de la hiperplasia prostática benigna, es decir, del varón añoso que le crece la próstata. Entonces, esto hace una obstrucción al flujo de orina, es decir, que a la hora de orinar, orina con más dificultad y eso le lleva al proceso diagnóstico de o hiperplasia o cáncer de próstata. Cuando el cáncer de próstata no produce por su localización en la próstata estos síntomas obstructivos, puede que crezca lo suficiente e invada, por ejemplo, las vesículas seminales. Al invadir las vesículas seminales puede romper un vaso y entonces ese semen en la eyaculación saldría teñido de sangre, es lo que se llama hemospermia. También puede tirar hacia arriba e invadir la vejiga, podría provocar una hematuria, pero estos fenómenos son muy poco frecuentes. También hemos dicho que se va por los ganglios. Si afecta a todos los ganglios del drenaje linfático de una pierna, podría hacer un linfedema, también muy poco frecuente. Y lo que es más frecuente, aparte del síndrome obstructivo que denotaría enfermedad local, sería la clínica del cáncer que ya se ha escapado por el cuerpo y que tiene muchísima afinidad para irse a los huesos. Entonces daría un dolor de huesos, que haciendo un PSA veríamos una cifra muy grande y haciendo la radiografía de ese hueso, veríamos que ese hueso, ojo, no está roto ni está más hueco y más güero que el hueso de al lado. La metástasis ósea de un cáncer de próstata suele ser plástica. Entonces eso lo veremos ahora a continuación con el proceso diagnóstico para diagnosticar un cáncer de próstata. Para diagnosticar un cáncer de próstata tenemos un varón que ha acudido al médico, ya sea por síntomas, poco frecuente o simplemente porque le tocaba la revisión en su urólogo o en su médico de cabecera. Se le hace un tacto rectal y se palpa un nódulo duro. Lo que hablábamos del cáncer con consistencia como el codo en vez de la consistencia de la nariz, pues esta regla también vale para el cáncer de próstata. Entonces, al palpar un nódulo duro le hacemos un análisis de sangre con el PSA, el antígeno prostático específico, una proteína que produce el tejido prostático. ¿Ese análisis de PSA nos sale elevado? Pues estamos igual que estábamos en otros tumores de los que hemos hablado. Tenemos mucha sospecha de que haya un cáncer de próstata por debajo, pero el diagnóstico del cáncer, y no me cansaré nunca de repetirlo, siempre es histológico, siempre hay que coger un trozo de carne y analizarlo. En este caso, utilizaremos la biopsia. Haremos unas biopsias de la próstata, vía rectal, guiadas por la ecografía, le mandaremos el trozo de próstata que hemos extraído al patólogo, y el patólogo nos dirá, pues mira, sí, mala suerte, tienes aquí un cáncer de próstata. Ahí ya tenemos el diagnóstico de, el varón tiene un cáncer de próstata. Entonces, tendremos que saber cómo de extendido tiene ese cáncer de próstata. Tendremos que hacer una gamma grafía ósea para ver si se le ha ido a los huesos, tendremos que hacer un TAC de la región abdominopélvica para ver si se le ha ido a los ganglios, y luego tendremos que responder a cualquier demanda clínica que presente. Pues si tiene clínica neurológica, hacemos un TAC craneal, todo ese tipo de cosas, pero ya no sería una prueba estándar. Con todo eso, diagnosticaríamos, hay cáncer y hay cáncer en este estadio. ¿Cuál es el paso siguiente? Lo que vamos a ver a continuación, tratarlo. El tratamiento del cáncer de próstata depende de lo extendido que esté. Hay una cosa peculiar del cáncer de próstata que sí que me interesaría que ustedes tuvieran muy claro. No todos los cánceres de próstata hay que tratarlos. Hay muchos cánceres de próstata que no van a dar ningún problema clínico, que los hemos encontrado en un varón de 83 años, que no tienen ningún síntoma y que ese tipo de tumor, por ser un tumor muy maduro, muy tranquilo, hablando coloquialmente, no le va a dar ningún problema. Pues a ese señor le podemos dejar sin molestarle y vigilándole, de acuerdo, pero sin tirarnos a tratarlo, se va a morir de otra cosa casi seguro. Eso no pasa en muchos cánceres, pero en el cáncer de próstata pasa. La abstención terapéutica, es decir, no tratar, es una opción en este cáncer. Las siguientes opciones serían en el cáncer localizado, es decir, sólo lo tenemos en la próstata, podríamos hacer cirugía, hacer radioterapia o lo que hemos dicho de observar. Una vez que el cáncer ya tiene entidad locoregional, es decir, hay próstata afectada y hay estructuras vecinas, ya sean vesículas seminales, recto o se haya ido a ganglios, lo que tendremos que hacer es una cirugía más amplia, ya sería una cirugía con linfadenectomía, es decir, quitando los ganglios y tendríamos que hacer también una radioterapia más amplia. Luego ya cuando tenemos el cáncer de próstata metastásico, tendremos que hacer tratamientos paliativos. No lo vamos a curar, pero en el cáncer de próstata la supervivencia en un enfermo con metástasis es bastante avanzada, nada en comparación con la poca supervivencia que tiene un enfermo con cáncer de pulmón metastásico. Y en cualquier etapa podemos utilizar, y hemos visto durante toda esta parte de conocer el cáncer, que el cáncer de próstata tiene mucha relación con las hormonas masculinas con los andrógenos, con la testosterona, pues podemos quitarle la comida a ese cáncer, quitarle las hormonas masculinas. Es el tratamiento de hormonoterapia, darle unas pastillas y unas inyecciones para que sus testículos dejen de producir testosterona. Al no haber testosterona, las células de la próstata y del cáncer de próstata, que no dejan de ser derivadas de ellas, ya no tienen comida y se mueren. Eso es un tratamiento y es un tratamiento que se puede utilizar al principio, en medio o al final. Con todas estas herramientas terapéuticas, el cáncer de próstata es un cáncer que, si es poco agresivo, podemos no tratarlo y si es muy agresivo, tenemos muchas posibilidades de tener una supervivencia elevada. Gracias. 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 Gracias.